Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Bayer Boliviana, Agroaxi, Semapro, Emerger, Recauchutadora Potosí, Importadora Barber. Anuario 2020 Comprometidos con el campo para convertirlo en nuestra principal fuente de riqueza. Impulsando el sector productivo a través de la información. Somos Santa Cruz Agropecuario Anuario 2020 Buenos días querido amigo, bienvenido a Santa Cruz Agropecuario. Un programa más finalizando el año nosotros con toda la transferencia de tecnología, el intercambio de información que hemos realizado durante todo este año, buscando que usted sea el más eficiente allá en sus campos. Bienvenido, póngase cómodo, aquí inicia Santa Cruz Agropecuario. Anuario 2020 Vamos a iniciar el programa con la continuación de nuestro anuario de la semana pasada. En esta oportunidad, nuestros líderes del sector agroproductivo, de las instituciones que hemos invitado a participar en este anuario, van a hablarnos sobre los desafíos que tienen en el 2021 y también van a hacer llegar sus felicitaciones a todos ustedes por esta fiesta de fin de año. Anuario 2020 Licenciado Luis Alberto Alpire, por favor que nos dé sus palabras finales y su mensaje de repente para todo el sector productivo en esta fiesta de fin de año. Definitivamente estoy convencido que el sector agropecuario, amén de las vicisitudes que se presentan, siempre va a insistir en labrar la tierra, siempre va a insistir en producir alimentos, porque eso es lo que saben hacer. Por eso, para ellos, de verdad, sacarme el sombrero, felicitarlos por esta noble actividad de producir alimentos y también felicitarlos a usted, Pablito, por ser un medio que es el mecanismo de difusión de todo lo que hace este sector agropecuario potencial productivo en este departamento que genera más del 70% de los alimentos que consumen los bolivianos. Vamos a continuar, por favor, con Don Pedro Peregrino, su mensaje final de parte de Azo Semillas, Don Pedro. Quiero mandar un saludo muy fuerte a toda esa gente que está en la línea de fuego. Tal vez uno esté en un escritorio y dando instrucciones y organizando, pero esa gente que está en la línea de fuego, el técnico que le da la recomendación de siembra o de fumigación o del producto, hasta en la misma cosecha, ¿no es cierto? O sea, tenemos que trabajar en conjunto y que esta nueva autoridad entienda que si no tenemos nuevas tecnologías, enmarcadas, nuevas tecnologías enmarcadas en lo que dicen las normas, ya sea de certificación de semillas y las leyes vigentes que tiene el Estado Provincial de Bolivia. O sea, trabajemos en eso, apoyemos y esto es, estamos en un lugar estratégico en el mundo, aunque no tengamos salida al mar, pero tenemos vecinos que nos comprarían todo, todo lo que producimos nosotros. Que tengamos para el próximo año una mejor salud, que es lo que más necesitamos para poder producir y salir de esta situación. Por favor, don Fidel, entonces ahora las palabras correspondientes, el aporte de ANAPO. Como productores, planteamos al gobierno nacional que trabajemos en lograr un acuerdo productivo que nos genere condiciones adecuadas a todos los productores para aumentar nuestra productividad y garantizar el abastecimiento del mercado interno y a la vez generar excedentes de nuestra producción que sean destinados pues a la exportación y así generar divisas para el país. Desearles a todos los productores pues que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que este año que viene pues tengamos cosechas productivas con tecnología de punta. Por favor, el turno entonces ahora para sus palabras finales de don Ricardo Alandia, por favor, con su mensaje para el sector productivo. Yo quiero felicitar al productor avícola por su esfuerzo y valentía en seguir produciendo pese a esas dificultades de la pandemia y económicas. Nosotros no paramos un solo día, Pablo, de abastecer a los mercados de pollo y huevo. Y en términos generales sé que ha sido un año complejo. Hemos perdido seres queridos, hemos tenido que soportar una crisis económica muy grande todos los bolivianos, pero hemos aprendido a salir adelante y sé que vamos a salir adelante. Por eso yo, en términos generales, quiero desearle a todos los productores agropecuarios una feliz Navidad y que el 2021 venga cargado de bendiciones para todas las familias bolivianas. Don Guillermo, por favor, las palabras de Apia. Gracias, Pablo. Yo quiero destacar su labor informativa y de opinión para el sector. Muy bien conceptuado, por supuesto. Yo quisiera hablar un poco de nuestro compromiso, el compromiso de las empresas proveedoras. Vamos a seguir gestionando en los diferentes niveles del gobierno, intentando que la parte regulatoria tome un aspecto más práctico y aplicable. Así como también vamos a seguir buscando los niveles de coordinación con los gremios que ahora han emitido sus diferentes opiniones. Vamos a seguir trayendo las tecnologías que aparezcan. vamos a seguir haciendo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo de difusión y esperamos que el año 2021 tenga y nos ofrezca mejores perspectivas. Vamos a pedirle entonces ahora al presidente de Promasor, a don Fede García, por favor, que nos dé sus palabras finales, su mensaje para el sector productivo también. Yo también sumarme a valorar al sector productivo que a pesar de las circunstancias de las que hemos vivido, de la pandemia, de los amigos, de familiares que hemos perdido, el sector productivo sigue en pie de lucha, sigue mirando la tierra, sigue produciendo, igual que el sector pecuario. Quiero felicitarlos, desearles que tengan una linda Navidad, que sea una Navidad de encuentro familiar y que tengan un año nuevo lindo, un año nuevo productivo, que las lluvias lleguen y que haya bastante cosecha para todos y que tengamos días mejores en Bolivia. Alejandro, por favor, las palabras de Fegasacruz. Saludar primeramente a Santa Cruz Agropecuario por el apuntalamiento que hizo en toda esta pandemia, muchas actividades de los distintos sectores productivos, agropecuarios. Pablito, primero, realmente valorar todo el apoyo que dicta. Muchos sectores lo vimos, fue patente en la cuarentena. Gracias a Dios teníamos esos webinarios para por lo menos sobrellevar el encierro. Primeramente era ministerio reconocer eso, la gran labor que hizo Santa Cruz Agropecuario, muchos otros medios también. Es urgente la necesidad de sentarse con las autoridades recientemente electas para establecer realmente el lineamiento en la política productiva del país. Pedimos que no se lance solito a establecer lineamiento y políticas que muchas veces son inaplicables, que no vienen al caso, no reflejan la realidad que vive el día a día el productor. Bueno, vengan señores, o sea, no, el sector productivo no muerde, somos gente de carne y hueso que vivimos la angustia, las necesidades del día a día de cumplir con las obligaciones financieras, con nuestros colaboradores dentro de las empresas. Entonces, para nosotros mucho más que grato va a ser poder sentarnos realmente a establecer lineamiento de la política agropecuaria que realmente apuntarle, pero de manera urgente. Y bueno, también hacer un homenaje y recordar con todo cariño a todos esos seres, amigos, productores, seres queridos, familiares que ya no están con nosotros, rendirle homenaje con nuestro trabajo tesonero del día a día. Yo creo que es la mejor manera de llevarlo a nuestros corazones a toda esa gente que fueron esos héroes caídos de esta cuarentena, de esta pandemia tan grave que nos azota y que ojalá el mejor deseo que tenemos nosotros es que el próximo 2021 podamos salir de esta pesadilla, de este encierro que nos tiene a todo el mundo en Ascua. Estamos viviendo momentos como humanidad difíciles. Yo creo que eso, yo creo que es el principal deseo que este 2021 podamos salir juntos de toda esta situación tan difícil que nos ha traído el COVID-19 y bueno, celebrar en la intimidad de nuestros hogares para así resguardarnos también del COVID-19. Anuario 2020. Conversamos con funcionarios de la empresa Bayer Boliviana que nos hablaron sobre la evaluación que han hecho de este año 2020 que se va y cuáles son los desafíos que también tienen para el año que viene. Esto fue lo que nos dijeron los personeros de Bayer Boliviana, empresa que trabaja para nuestro sector. Queridos amigos de Santa Cruz Agropecuario, nosotros como siempre conversando con los principales actores del desarrollo del sector agroproductivo en nuestro país. Hemos invitado en esta oportunidad a Alexander Peraza, responsable de Field Marketing de Bayer Boliviana y hemos invitado también al CFO Edwin Arroyo de la misma empresa Bayer Boliviana que nos van a hablar sobre el desenvolvimiento del sector agroproductivo enfocado en su área en esta pandemia en el 2020. Nos llegó muy de sorpresa, no solamente a todas las empresas, sino también a toda la ciudadanía en general. Somos del concepto de que dentro de las grandes crisis o dentro de los grandes problemas que puedan surgir es donde nacen también las mayores oportunidades para poder desarrollarse. Como Bayer, de la misma forma que todas las empresas buscamos la manera de poder continuar realizando nuestro trabajo, utilizando tal vez otro tipo de herramientas que nos pudiesen también colocar más a la mano del agricultor. Fue bastante, bastante positivo en el sentido que aprendimos muchísimo por lo menos a manejarnos dentro de un, dentro de una coyuntura difícil de no salir a campo, de no tener ese encuentro cara a cara que normalmente tenemos con el cliente, pero sí conseguimos encontrar diferentes herramientas alternativas para poder continuar realizando aquello que nosotros sabemos hacer. Transmitir tecnología, llevar resultados, capacitar a nuestra gente. Vemos que se viene una segunda ola que no sabemos cómo va a responder a nivel mundial, ¿no es cierto? Y ahí precisamente yo quiero preguntarle a Edwin, Edwin, esta pandemia en el cono sur, porque somos una sola región, ¿cómo se vivió Edwin y cómo vivió Bayer esta pandemia a nivel región? Desde el inicio, el lineamiento global desde Alemania fue priorizar la salud de los empleados. Y la verdad que en esa línea y con ese mensaje es que todo lo que es el equipo de Cono Sur se estructuró en un comité y ese comité implementó serias medidas, una serie de medidas para cuidar la salud de los empleados. Desde implementar una cuarentena desde el inicio, recuerdo bien que el municipio de Santa Cruz fue el primero en anunciar el tema de la cuarentena y nosotros lo aplicamos desde ese día y así se fueron sumando los diferentes países de la región. y además de ese tema de tener a los trabajadores en cuarentena que seguimos y vamos a seguir, yo creo que hasta después de febrero, para ver cómo están los resultados, los indicadores desde la pandemia, venimos en esa línea de priorizar la salud de nuestros empleados, ¿no? Hemos implementado una serie de medidas como mejorar la cobertura de salud también de los empleados con el seguro privado, una serie de capacitaciones a través de una aplicación de bienestar familiar, donde los empleados tienen acceso para hacer consultas de nutrición, psicólogos y una serie de necesidades. Le hemos enviado kit a los empleados para que trabajen desde sus casas. Estamos reembolsando el costo de internet, creo que eso es muy importante para que los trabajadores sigan en línea y estén trabajando y estén concentrados en lo que nos dedicamos, ¿no? Atender a nuestros clientes y estar atentos a las necesidades del mercado con nuestros productos, ¿no? Alexander, nosotros vimos la Academia Virtual Bayer, fuimos testigos de toda esa capacitación que se armó dentro de esta pandemia, en la cuarentena de todos nuestros agrónomos en campo. decíamos antes que era muy difícil que los agricultores estén inmersos en las redes sociales o que no entraban mucho a internet, pero realmente la Academia Virtual Bayer cambió esa perspectiva dentro de esta cuarentena. Creo que como Bayer llevamos dentro de nuestra cultura algo que es muy importante en un periodo como el que vivimos, que es la innovación. Y lo que justamente buscamos a partir de esos eventos fue innovar, no dejar de hacer, como te dije anteriormente, lo que nosotros sabemos hacer que es capacitar, transmitir tecnologías, dar al agricultor las herramientas para que pueda producir más, para que pueda producir mejor. Ahí nace la Academia Virtual Bayer como un primer intento para poder llegar a nuestros amigos agricultores a veces con los desafíos de no tener una buena cobertura de internet, con los desafíos de que muchas veces los propios agricultores, las personas no tengan el acceso tal vez a las herramientas tecnológicas como Zoom, Teams y otro tipo de redes. Más sin embargo, fue la primera gran muestra de que cuando nosotros hacemos algo con buena voluntad y lo hacemos muy bien preparado, con seguridad de que sale muy bien. Llegamos a tener en sala hasta 900 personas en promedio, de todas, algunas hubieron más, algunas hubieron menos, pero sí tuvimos un promedio de 900 personas conectadas en Facebook, conectadas en Zoom y, lo más importante, aproximadamente 4.000 reproducciones que vinieron posteriores al evento. Ahora, Ignobayer verdaderamente nos mostró que hay formas de poder no solamente capacitar o traer un capacitador para poder impartir conocimientos, sino que podemos mostrar realmente lo que está sucediendo en campo en la casa del agricultor. Fue una forma bastante innovadora de poder traer el campo hacia las casas de los agricultores, de poder mostrar las tecnologías que venimos trabajando y, lo más importante, de poder también, con un plantel muy capacitado, muy preparado en los diferentes temas, poder contestar, responder preguntas. Tuvimos alrededor de 11.000 visualizaciones y, ese día, participando en el evento, entre Zoom y Facebook aproximadamente 3.000 personas. O sea, son cantidades de gente que nos acompañaron y, principalmente, que hicieron la diferencia con sus preguntas, enriquecieron con sus preguntas. Pablo, yo me sentí muy satisfecho con estos eventos porque no solamente entraron personas del sector agrícola, de Santa Cruz, sino que tuvimos personas de los valles, tuvimos personas de Cochabamba, tuvimos agricultores de diferentes cultivos, de quinoa, papa, frutales, hortícolas. Fue verdaderamente una experiencia y creo que este tipo de experiencias nos enriquece y nos hace sumar en el sector agrícola. Edwin, ¿cómo le fue en esta pandemia a Bayer con el tema de la investigación, el desarrollo? Contanos cómo hicieron y, de repente, lo que más nuestros amigos agricultores quieren saber ahorita es ¿vienen nuevos productos? ¿Tendremos novedades en Bayer? A nivel mundial, invertimos un promedio de 300 millones de dólares en la creación de nuevos productos. Este año, esa inversión no ha parado, se han seguido haciendo estudios e investigaciones. Yo creo que la tecnología es una necesidad que tienen varios países en el lado de la agricultura, pero mucho depende del mercado y que esa tecnología la podamos traer al país. Creo que una de las principales limitaciones que tenemos es en cuanto al tema regulatorio y en cuanto a la necesidad del mercado de estos productos. ¿Por qué no son productos muy baratos? La tecnología tiene un costo. El año que viene estamos trabajando en el proceso de ya integración de lo que es a nivel Bolivia, Monsantos y Bayer. Ya vamos a hacer una sola legal entity. Entonces, vamos a incrementar en nuestra paleta de productos, los productos de Monsantos como Bayer en sí. Hay mucha tecnología afuera que nos gustaría traer. Esperamos que el tema regulatorio nos acompañe y el mercado también para que podamos hacer esto una realidad. Agradezco muchísimo a todos nuestros amigos agricultores por toda la confianza depositada en un equipo, en un staff que trabaja por ustedes, que trabaja por el agro. Y obviamente desear un próspero año lleno de mucho amor, de mucha paz y de mucha salud. Sé que se vienen momentos muy complicados, pero entre estos momentos complicados tenemos que sacar más fuerza, más músculo para salir adelante. Yo les deseo a todos unas felices fiestas y sobre todo, más allá de éxitos y prosperidad, que eso lo vamos a hacer en conjunto, mucha salud. Mucha salud y que tengan mucho cuidado. Anuario 2020 Es momento de irnos al primer corte comercial, como siempre agradeciendo a las empresas e instituciones líderes que hacen posible que Santa Cruz Agropecuario llegue hasta usted. Todas esas empresas que apuestan, como siempre, al desarrollo de nuestro sector. Ya retornamos. Ya volvemos con Anuario 2020 Santa Cruz Agropecuario, con toda la información agroproductiva. El trabajo de la agricultura La realidad de la producción pecuaria Conectados con el medio ambiente y la naturaleza Hablando con los productores agropecuarios Pablo y Ana María te presentan Santa Cruz Agropecuario con verdadera pasión por el agro Fertilizante Microstar PZ, energía superior para un buen arranque Microstar PZ es una formulación que combina la tecnología de microgránulos en mezcla química, aportando nitrógeno, fósforo, sulfrizin, indicado para su uso a la siembra como arrancador. Cada microgránulo contiene la misma cantidad de nutrientes, lo que garantiza la uniformidad de la distribución. Microstar PZ, microgránulos al momento de la siembra, macroventajas de principio a fin. Distribuye en Merker Fertilizantes, innovaciones que rinden. Mayores informes 716-322-253 Sabemos que lo más importante es comenzar. Nos hemos capacitado para apoyarte, para trabajar juntos, para cuidar tu inversión. Con Cropstar te acompañamos desde el inicio. Cropstar, el cura semilla más efectivo es de Bayer. Controla larvas y chupadores. Si es Bayer, es bueno. Amplia experiencia en el mercado. Conocedores de las diferentes zonas agrícolas, con propuestas técnicas, sustentables, productivas y seguras. Importantes alianzas con principales compañías, reconocidas a nivel mundial. Contamos con líneas de fungicidas, herbicidas, coadyuvantes y fertilizantes foliares, con excelentes beneficios para cada cultivo. Somos AgroAXI, agricultura estratégica. Ahora los bolivianos, tenemos la oportunidad de tomar agua tratada correctamente, con un equipo de fácil instalación que dosifica automáticamente la cantidad de cloro necesaria para la eliminación de microorganismos que causan enfermedades al ser humano. Este equipo es práctico y muy eficiente, y además funciona sin electricidad y es de alta durabilidad, ya que el material es polietileno y PVC. Es el equipo de tratamiento de agua Goodwasser. El equipo trabaja con pastillas de tricloro al 90% de concentración, pastillas especialmente desarrolladas y producidas para el Goodwasser, las cuales proveen una alta tasa de desinfección sin que el volumen y la presión del agua modifiquen la calidad del tratamiento. Solicita información al 327-0182 y al 692-00418. Importadora Barper, tecnología eficiente. Continuamos con Anuario 2020. Vamos a presentarles a continuación el reportaje sobre el COVID-19 en nuestro país, reportaje desarrollado por el equipo de producción de Santa Cruz Agropecuario. La pandemia del COVID-19 en Bolivia parte de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus 2019, causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Habría confirmado su llegada al país cuando el entonces ministro de salud, Aníbal Cruz, informó los primeros dos casos el 10 de marzo del 2020, pues se trataba de dos mujeres de los departamentos de Oruro y Santa Cruz que habrían llegado desde el exterior. Queremos comunicar al país que se han presentado dos casos de coronavirus en nuestro país. Las pruebas fueron analizadas por el Laboratorio de Referencia Nacional CENETROP y ambas dieron positivo. Es así que el 12 de marzo del año en curso, el ex gobierno presidido por Yanine Áñez adoptó las primeras medidas, declarándose estado de emergencia sanitaria por COVID-19. Rige el estado de emergencia sanitaria en todo el país. El estado de emergencia sanitaria permitirá que el gobierno impulse una participación más activa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la lucha contra el coronavirus. Se declara el cierre total de fronteras. Queda prohibida la circulación de vehículos públicos y privados, salvo vehículos de seguridad y de salud. Desde que se declaró la cuarentena total en Bolivia para frenar la propagación del virus, productores de diferentes zonas del país se vieron afectados por el cierre de mercados, pases de circulación limitados, cierre de fronteras, entre otras medidas. No cabe duda que la situación sanitaria del coronavirus, que aún vive en el mundo, y en particular Bolivia, ha impactado en el aparato productivo. Sin embargo, el sector oleaquinoso, en toda la cadena del valor, no ha tenido mayores contratiempos en desarrollar sus actividades, pese a las restricciones de la cuarentena. Pero en el balance del primer semestre, en cuyo rango del calendario anual, está la cosecha de verano del grano de soya. Los resultados no han sido favorables, primero por un bajón considerable en los volúmenes de producción, como efecto de la sequía en la zona este, y por inundaciones en la zona norte de Santa Cruz. La situación financiera del sector se mantiene delicada, ya que cuya parálisis tanto en la oferta y la demanda a nivel global, ha implicado en suma la caída de los precios en el mercado internacional. Este hecho ha provocado al productor primario un margen de ganancia al tope, entre los costos de producción y el precio por la producción en rendimiento por hectárea, que alcanzó apenas 1,9 toneladas. Si bien el Ejecutivo promulgó una ley extraordinaria que posterga el pago de capital e intereses de los prestatarios a la banca y entidades financieras, una vez que concluya la emergencia sanitaria, ésta comenzará a pagarse, por lo que los productores se sienten asfixiados por los pocos ingresos que generan. Ante este panorama, cabe destacar que en nuestro país existen 861.927 unidades productivas de las cuales 724.375 son pequeños predios que articulan a más de 2 millones de agricultores y familias de origen campesino. Anuario 2020 El equipo de prensa de Santa Cruz Agropecuario desarrolló un reportaje sobre la abrogación a los decretos de exportación. El gobierno de la expresidente Yanine Áñez Chávez, mediante el decreto supremo emitido en fecha 24 de enero del 2020, dio por liberada las exportaciones que estuvieron restringidas desde febrero del 2008. Al liberar las exportaciones, se logra generar sinergias de mercado y también efectos multiplicadores que, por supuesto, van a terminar incrementando los ingresos adicionales para todos los eslabones de nuestra cadena productiva. Y desde luego, que al liberar las trabas para la exportación, se crea un estímulo directo para incrementar la producción. Sin embargo, también es preciso dejar igualmente claro que el gobierno estará atento para que esta medida que hemos adoptado no altere la oferta interna de estos productos alimenticios. El decreto supremo tenía por objeto fomentar la actividad agrícola y la agroindustria exportadora velando el abastecimiento del mercado interno. El certificado de abastecimiento interno y precio justo queda sin efecto para el despacho de exportación ante la aduana nacional. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ante un eventual riesgo o vulneración en abastecimiento interno o incremento injustificado de precios previa a evaluación, gestionarán el decreto supremo correspondiente a efecto de establecer requisitos o limitaciones temporales aplicando criterios de interés nacional enmarcados en la normativa vigente y sus atribuciones. Sin embargo, el 10 de diciembre del mismo año, el reciente gobierno de Luis Arce Catacora a través del Ministerio de Economía y Finanzas Pública abrogó los decretos supremos 4139 y 4181 que a su juicio ponían en riesgo la seguridad alimentaria de Bolivia y favorecían a las grandes exportadoras e importadoras. Este decreto lo que busca es que los precios en el mercado interno sean precios justos, que no sea que la producción, que nuestros alimentos se van al exterior porque nos pagan mejor y en el mercado interno nuestra propia población tiene que pagar, tiene que competir con el mercado externo. Por eso es que son los productos básicos, por ejemplo, el azúcar o la soya. ¿Por qué se regula el precio de la soya? ¿Por qué se le exige al exportador que antes de poder realizar la exportación garantice que está vendiendo el producto a precio justo en Bolivia? porque la soya o los residuos de la extracción del aceite de soya se utilizan para la alimentación de los pollos. En ningún caso ha restringido como tal las exportaciones. Anuario 2020 Vamos a presentarles a continuación el reportaje logrado por el equipo de producción sobre el tema del contrabando de productos agropecuarios. Anuario 2020 En la búsqueda de hacer frente al ingreso de masivos productos alimenticios al país desde el mes de marzo los productores agrícolas y pecuarios exigieron al gobierno y las instituciones regulatorias y de control parar el contrabando que afecta la economía de todo el sector productivo. Los sectores afectados por esta actividad ilícita son los avicultores por si no cultores productores de papa maíz y de leche pues el consumo de los productos de contrabando pone en riesgo la salud de los bolivianos puesto que se desconoce la forma de producción en caso de las carnes y los lácteos además no cumplen con la cadena de frío y los protocolos de salubridad exigidos por las autoridades sanitarias de nuestro país. Para nosotros es preocupante ya que no se cuenta con ningún registro legal de estos productos dentro de Bolivia un producto tan delicado en el tema de su comercialización como es la carne tiene que respetarse protocolos y procesos muy importantes como la cadena de frío se está evidenciando que hay lugares de expendio de estas carnes ya dentro de la ciudad de Santa Cruz El ingreso ilegal de alimentos al país desde Argentina por la zona fronteriza de Villazón y Tupiza aún es incuantificable más aún se ha incrementado a causa de la devaluación de las monedas de países vecinos entre 7 y 30% situación que es aprovechada por los contrabandistas y que afecta mucho a los productores agropecuarios Ante la crítica situación se pide que se haga un control estricto de los productos en cuanto a las pólizas de importación Datos relevados por la Asociación Departamental de Porcinocultores de Santa Cruz a Depor estiman que el volumen de carne que ingresa al país por la vía informal se triplicó de 50 a 150 toneladas y que en valor el efecto representa más de 30 millones de bolivianos mensuales La Federación Departamental de Productores de Leche FEDEPLE de igual manera pidió al gobierno y a los alcaldes de los municipios del país se intensifiquen los controles de ingresos y además en los centros de abastecimientos a todos los productos de dudosa procedencia Así también la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo Promasor denunció el ingreso de maíz de contrabando desde la República Argentina cuyo levantamiento de datos permitió establecer que diariamente llegan entre 52 a 65 camiones cargados de maíz de contrabando por el lado sur de la ciudad de Santa Cruz En una campaña de tres meses que dura la cosecha de maíz el cálculo de Promasor señala una afectación económica de alrededor de 22 millones de dólares por el ingreso estimado de 130 mil toneladas solo desde la Argentina Por su parte los productores de papas denunciaron el ingreso del tubérculo desde la República del Perú al país que acapara el mercado incluso por encima del 70% A toda esta situación el sector productivo del país requiere y solicita políticas que alienten un acceso a todo tipo de tecnología que haga competitiva la producción y de paso incentivos a los productores Anuario 2020 Es momento de irnos al segundo corte comercial y nosotros le invitamos a que busque Santa Cruz Agropecuario nuestra revista digital e impresa también lo invitamos a que solicite que le enviemos el boletín digital de Santa Cruz Agropecuario con toda la información pertinente semana a semana del acontecer de nuestro sector agroproductivo así que búsquenos en las redes sociales y solicite nuestros productos informativos y con tecnología Ya volvemos con Anuario 2020 Santa Cruz Agropecuario con toda la información agroproductiva El trabajo de la agricultura La realidad de la producción pecuaria Conectados con el medio ambiente y la naturaleza Hablando con los productores agropecuarios Pablo y Ana María te presentan Santa Cruz Agropecuario con verdadera pasión por el agro Fertilizante Fertilizante Peceta Microgránulos al momento de la siembra Macroventajas de principio a fin Distribuye en Merger Fertilizantes innovaciones que rinden Mayores informes 716-322-53 Amplia experiencia en el mercado Amplia experiencia en el mercado mundial Contamos con líneas de fungicidas herbicidas coadyuvantes y fertilizantes foliares con excelentes beneficios para cada cultivo Somos Agroaxi Agricultura Estratégica Sabemos que lo más importante es comenzar Nos hemos capacitado para apoyarte para trabajar juntos para cuidar tu inversión Con Cropstar te acompañamos desde el inicio Cropstar el cura semilla más efectivo es de Bayer controla larvas y chupadores Si es Bayer es bueno Ahora los bolivianos tenemos la oportunidad de tomar agua tratada correctamente con un equipo de fácil instalación que dosifica automáticamente la cantidad de cloro necesaria para la eliminación de microorganismos que causan enfermedades al ser humano Este equipo es práctico y muy eficiente y además funciona sin electricidad y es de alta durabilidad ya que el material es polietileno y PVC Es el equipo de tratamiento de agua Goodwasser El equipo trabaja con pastillas de tricloro al 90% de concentración pastillas especialmente desarrolladas y producidas para el Goodwasser las cuales proveen una alta tasa de desinfección sin que el volumen y la presión del agua modifiquen la calidad del tratamiento Solicita información al 327-0182 y al 692-00418 Importadora Barper Tecnología Eficiente Continuamos con Anuario 2020 A continuación Santa Cruz Agropecuario les va a presentar el reportaje que hemos logrado sobre la sequía y las pérdidas de nuestro sector por esos problemas climáticos que hemos tenido muy duros en nuestro país Sudamérica sufre la segunda sequía más intensa en 18 años que se extiende a Bolivia Según las evaluaciones las señales de sequía empezaron a registrarse en el 2018 en el sudeste de Brasil y en el 2020 se extendieron a regiones de Bolivia Paraguay y el norte de Argentina Y ahora vamos a enfrentar también el desafío y la crisis de los incendios y de la sequía ayudar a los posibles damnificados y para proteger el medio ambiente y los animales El decreto está a disposición de todos los medios estamos declarando desastre nacional por sequía y por incendio El agro estima un bajón en la producción de granos y pérdida de 75 millones de dólares por la sequía La falta de humedad pasa factura a los cultivadores de trigo maíz sorgo girasol y chía en la zona este del departamento de Santa Cruz revelan que la falta de lluvia condiciona la siembra de soya en los municipios productores de Pailón Cuatro Cañadas San José de Chiquitos San Julián y otros Jaime Hernández gerente general de Anapo estima una disminución de producción de 367.170 toneladas de granos o las condiciones de extrema sequía que se presentan en dichos municipios de la zona este esos cultivos requieren entre 400 y 500 milímetros de agua en el ciclo de su desarrollo y llovió menos de 150 milímetros no obstante y pese al apuro que pasan los productores en el campo el dirigente cree que la producción principalmente de maíz y sorgo que son granos estratégicos para las cadenas productivas de pollo cerdo y ganado de doble propósito van a faltar el ataque de plaga es otro problema atribuido a la sequía que no da tregua a los productores la escasez de lluvia ha propiciado el ataque severo del gusano cogollero en maíz y sorgo la ofensiva de la plaga según dijo está provocando gastos adicionales a los productores que han realizado más de 5 aplicaciones de insecticidas para frenar la agresividad de la plaga y evitar más pérdidas en productividad según el presidente de la cámara agropecuaria de pequeños productores del oriente capo Isidoro Barrientos gran parte de los afiliados a esta organización social y productiva también resultaron afectados por la sequía el dirigente sostuvo que la falta de lluvia con seguridad impactará en la disminución entre 20 y 30% en los rendimientos proyectados en trigo maíz y sorgo el gobierno nacional concretó plan de contingencia frente a la crisis de la sequía con la perforación de 155 pozos de agua la distribución de ayuda humanitaria y suministros provisión de agua a través de cisternas y la entrega de forraje y alimento balanceado que beneficiará aproximadamente 50 mil habitantes de 20 municipios declarados en emergencia anuario 2020 lamentablemente en este 2020 nuevamente tuvimos que sufrir el abate de los incendios en nuestra chiquitanía y en otras zonas del país este es el reportaje que preparamos al respecto durante la gestión de la presidenta del estado Yanine Áñez se declaró desastre nacional por la magnitud de los incendios forestales y sequía que azotó la mayor parte del territorio nacional autorizando así a la cancillería a gestionar ayuda internacional dicho decreto de emergencia emitido establecía al poder ejecutivo a disponer de más recursos económicos a desplazar personal de bomberos y de salvataje e incluso a solicitar la cooperación internacional otro beneficio es que los gobiernos locales y departamentales podrían coordinar acciones con el gobierno central mientras que los ministerios de economía planificación y relaciones exteriores se abocarían a buscar recursos para Bolivia el departamento de santa cruz cerró el mes de agosto con seis incendios activos en la zona de la chiquitania y cordillera concentrando la mitad de los mismos en el municipio de san ignacio de velasco según datos de la secretaría de desarrollo sostenible y medio ambiente de la gobernación de santa cruz que el gobierno local el gobierno departamental y el gobierno nacional agotaron todos los esfuerzos hicimos todo lo que estaba al alcance en nuestras manos cumplimos la misión encomendada por nuestra presidenta de dar todo para paliar con nuestros propios recursos los fuegos inicialmente en la chiquitania y después en los valles cruceños la mayor cantidad de focos de calor se registraron en los municipios de san matías san ignacio concepción urubichá san rafael ascensión de guarayos cabezas valle grande y san jose según la autoridad de bosques y tierras de acuerdo con el monitoreo realizado por la fundación amigos de la naturaleza fan entre enero y agosto de este año la mayor superficie arrasada corresponde al departamento del beni con 450 mil hectáreas quemadas mientras que en el departamento de santa cruz el territorio afectado por las llamas alcanzó las 360 mil hectáreas por el momento la ayuda internacional llegó el gobierno de canadá envió al país un helicóptero chino para que coayuve en la sofocación de los incendios forestales que se registraron principalmente en el oriente boliviano y que ocasionó la pérdida de más de 1.5 millones de hectáreas afectados pequeños grandes y medianos productores productores de piña fruto procedente de guarayos fueron perjudicados por los incendios que consumieron los sembradíos que estaban listos para ser cosechados y comercializados en diferentes mercados de la capital cruceña los mismos solicitaron a las autoridades ayuda económica para solventar a 20 familias de la comunidad el cañón que lo perdieron todo por otro lado desde el departamento amazónico se registraron otros dos incendios de magnitud uno en la tierra comunitaria de origen baures en la que se quemaron árboles de cacao castaña y siringa otro incendio ocasionado fue en el parque departamental y área natural de manejo integrado y tenes en el marco del plan nacional de contingencia ante los incendios forestales el pasado 3 de agosto del 2020 la autoridad de fiscalización y control social de bosque y tierra ABT emitió la resolución 149-2020 que paraliza temporalmente las autorizaciones de quema en el departamento de Santa Cruz y de Beni esto con la finalidad de reducir las quemas e incendios en todo el país Anuario 2020 A continuación les vamos a presentar el reportaje sobre el anhelo del sector agroproductivo sobre el uso de semillas genéticamente modificadas semillas transgénicas para mejorar la producción y la competitividad de nuestro sector con nuestros países vecinos El decreto supremo 4232 aprobado el 8 de mayo del 2020 autorizó el estudio para la implementación de semillas transgénicas esto en el marco de la política de seguridad alimentaria de gestión de riesgos y el plan nacional de emergencia 2020 de atención de desastres y emergencias en los diferentes sectores y entidades territoriales por el brote del coronavirus COVID-19 este abarcaría la evaluación del maíz caña de azúcar algodón y trigo genéticamente modificados en sus diferentes eventos destinados como prioridad al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa por lo que de manera excepcional se autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de dichos cultivos lo que se ha hecho es aprobar un procedimiento abreviado para que a través de este procedimiento abreviado un comité una Comisión Nacional de Bioseguridad sea la que defina con estudios en campo si es que pueden o no ser aplicados estos cultivos en nuestro país o no la disposición transitoria única del decreto mencionado fijaba un plazo de hasta 10 días calendario para que el Comité Nacional entregue el trabajo y eleve un informe al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Cabe mencionar que la aplicación del decreto supremo 4232 no es una aprobación tácita para el uso de OGM en los cinco cultivos sino más bien se reduce a la elaboración del reglamento abreviado con el cual serán evaluados todas las solicitudes de nuevos eventos transgénicos en Bolivia en los últimos 15 años se importaron 489.059 toneladas de maíz de las cuales el 69% fue grano de maíz amarillo duro transgénico proveniente de Argentina por un valor de 222 millones de dólares el 100% de la soya que se cultiva en Bolivia es transgénica se estima que alrededor del 60% del maíz amarillo duro y el 90% de algodón que se cultiva en el departamento de Santa Cruz son transgénicos el empleo de soya transgénica en Bolivia en los últimos 16 años generó un valor bruto de la producción incrementada en 433 millones 522 mil dólares equivalente al 140% de incremento los transgénicos son parte de los tres grandes hitos tecnológicos que llegaron a Bolivia para revolucionar la agricultura junto a la siembra directa y a la agricultura de precisión se han convertido en las tecnologías más importantes de la agricultura moderna en el mundo actualmente en Bolivia solo se tiene un evento aprobado resistencia a glifosato en un solo cultivo que es la soya mientras que países vecinos tales como Brasil Argentina Colombia y Paraguay todos ellos tienen eventos diferentes en cultivos como soya algodón maíz y otros anuario 2020 tercer y último corte comercial nos vamos agradeciendo a toda la red de canales de televisión y radio emisora que a lo largo y ancho de nuestro país hacen eco de toda la información y la tecnología que nosotros traemos desde los campos para llevar hasta sus hogares esos propietarios de canales de televisión que hacen posible que usted en el campo sea el mejor informado y que usted pueda asimilar la tecnología que nosotros llevamos hasta sus pantallas un agradecimiento a toda la red de canales de televisión y radio emisoras de Santa Cruz Agropecuario ya volvemos con anuario 2020 Santa Cruz Agropecuario con toda la información agroproductiva el trabajo de la agricultura la realidad de la producción pecuaria conectados con el medio ambiente y la naturaleza hablando con los productores agropecuarios Pablo y Ana María te presentan Santa Cruz Agropecuario con verdadera pasión por el agro Fertilizante MicroStar PZ energía superior para un buen arranque MicroStar PZ es una formulación que combina la tecnología de microgránulos en mezcla química aportando nitrógeno fósforo sufre y zinc indicado para su uso a la siembra como arrancador cada microgránulo contiene la misma cantidad de nutrientes lo que garantiza la uniformidad de la distribución MicroStar PZ microgránulos al momento de la siembra macroventajas de principio a fin distribuye en mergers fertilizantes innovaciones que rinden mayores informes 716 32 253 amplia experiencia en el mercado conocedores de las diferentes zonas agrícolas con propuestas técnicas sustentables productivas y seguras importantes alianzas con principales compañías reconocidas a nivel mundial contamos con líneas de fungicidas herbicidas coadyuvantes y fertilizantes foliares con excelentes beneficios para cada cultivo somos agroaxi agricultura estratégica sabemos que lo más importante es comenzar nos hemos capacitado para apoyarte para trabajar juntos para cuidar tu inversión con cropstar te acompañamos desde el inicio cropstar el cura semilla más efectivo es de Bayer controla larvas y chupadores si es Bayer es bueno ahora los bolivianos tenemos la oportunidad de tomar agua tratada correctamente con un equipo de fácil instalación que dosifica automáticamente la cantidad de cloro necesaria para la eliminación de microorganismos que causan enfermedades al ser humano este equipo es práctico y muy eficiente y además funciona sin electricidad y es de alta durabilidad ya que el material es polietileno y PVC es el equipo de tratamiento de agua Goodwasser el equipo trabaja con pastillas de tricloro al 90% de concentración pastillas especialmente desarrolladas y producidas para el Goodwasser las cuales proveen una alta tasa de desinfección sin que el volumen y la presión del agua modifiquen la calidad del tratamiento Solicita información al 327-0182 y al 692-00418 Importadora Barper Tecnología Eficiente Continuamos con Anuario 2020 Finalizamos este año con la satisfacción del deber cumplido con el trabajo del equipo de producción los reportajes que hemos venido desarrollando las entrevistas a las instituciones y personalidades de nuestro sector agroproductivo Nosotros retornamos nuevamente en el 2021 con toda la fuerza y la pujanza que tiene Santa Cruz Agropecuario en busca de perfeccionar y de incentivar la producción de nuestro sector agropecuario Nos vamos con el eslogan que nos caracteriza hace muchísimos años con verdadera pasión por el agro Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Bayer Boliviana Agroaxi Semapro Emerger Recauchutadora Potosí Importadora Barper Comprometidos con el campo para convertirlo en nuestra principal fuente de riqueza Impulsando el sector productivo a través de la información Somos Santa Cruz Agropecuario Anuario 2020